¿Qué tal? Buenas tardes, Luli. Tal cual vos lo decías, esta es una historia de vida tanto de la empresa, que ahora es cooperativa, como de las personas que supieron trabajar acá y que siguen trabajando y que le ponen el pecho todos los días. Además, decirte que acá en Pharmacop van a desarrollar un test serológico nacional, cuyo costo va a ser la mitad de lo que valen los importados. Acá, por ejemplo, el dueño de esta empresa, el ex dueño, estafó a todos los empleados y estuvieron luchando más de tres años para que finalmente esto pueda ser una cooperativa. Vos me ves con la cofia y también me ves con el camisolín porque estamos en la zona limpia, en la parte del laboratorio. Aquí se hace el control de calidad porque también producen alcohol en gel y próximamente aquí se va a hacer el control de calidad de los test serológicos que van a valer la mitad, como te decía, de los importados. Y acá estamos con Florencia Tiseira, ella es la directora técnica, que nos va a contar un poco más de qué se trata este proyecto. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo están? Bueno, básicamente hace un mes, un mes y pico, mientras estábamos en la habilitación de la planta productora de alcohol en gel, nos llegó a través de un inversor por medio de la dirección de Empresas Recuperadas del Ministerio, la propuesta de hacer estos test serológicos. Nosotros seríamos el tercer proyecto nacional que está haciendo estos test de diferentes formas. Y ahí empezamos, apenas terminamos con esa habilitación, empezando a hacer alcohol en gel a un precio accesible, empezamos con todo el desarrollo de los papeles, ahora está la planta en refacciones para que esté todo en orden. Ya nos comunicamos con el MAP también, que se pusieron a disposición para ayudarnos en todo ese proceso de habilitación. Y acá estamos. Claro, Lu, porque en un principio esta iba a ser una empresa, ustedes iban a fabricar medicamentos y estaban esperando que les otorgasen las licencias para poder hacerlo, y en medio de la pandemia pudieron reinventarse fabricando alcohol en gel y ahora estos test serológicos. Sí, así es, nosotros estábamos en medio de preparando la planta y preparando los papeles para la inspección de medicamentos, que es el proyecto más importante que tiene el laboratorio y que tiene toda la historia que sabemos que generó Rauzo Cefa. En el medio de eso cayó la pandemia, nos ofrecieron desde el Ministerio de Provincia de Buenos Aires hacer alcohol en gel, empezamos todo el proceso de habilitación, bueno, ese proyecto todavía no arrancó, pero en el medio nosotros arrancamos a producir por nuestra cuenta y a vender por nuestra cuenta, y en eso estamos. En el medio de que estábamos saliendo con el alcohol en gel a precios económicos, nos cayó la propuesta de un grupo de investigadores de Conicet con una empresa público-privada, y bueno, obvio dijimos que sí. ¿Dentro de cuánto tiempo van a poder ustedes determinar que esos test funcionan y sacarlos a la calle? La idea es que dentro de unos meses esté en la calle, bueno, en este momento están en proceso de desarrollo, después tiene que validarlo, en el medio nosotros estamos terminando de poner la planta a punto, y cuando todo eso esté ya vamos a poder tramitar las habilitaciones, que en general están siendo bastante rápidas y flexibles, porque la autoridad sanitaria se puso a disposición de los laboratorios para que esto sí sea, y cuando todo eso ya esté listo y a punto van a salir a la calle. Ajá. Para que ustedes se den una idea por qué, bien, Lu, vos contabas que esto es una historia de vida, muchos de ellos, los que están trabajando acá en estos momentos, para que se den una idea, a veces les cuesta llegar a fin de mes, obviamente, y muchas veces duermen aquí, en este lugar, en esta cooperativa que es prácticamente su primer hogar, deberíamos decir, llamarlo así. Sí, nosotros, bueno, yo estoy hasta hace poco, quizás los compañeros les pueden contar más, pero uno se mete un poco en una idea, en un proyecto que va más allá de un trabajo común y corriente, sino que tiene que ver con esto, con una idea de industria farmacéutica distinta, de poder recuperar puestos de trabajo, de poder llegar con productos de calidad, a precio más económico, para que sea accesible a la gente. Entonces, no solamente tiene que ver con un trabajo, con un puesto de trabajo, que por supuesto para muchos es devolvernos la dignidad, sino que también tiene que ver con un proyecto más allá de eso. A ver, digo, si ya que estamos, la tenemos acá, Karina, que vos hace cuántos años que trabajas o trabajabas en esta empresa y ahora en la cooperativa. Sí, yo desde el año 2013 estuve acá, y bueno, nuestro conflicto empezó en el año 2016, a fines del 2016, y bueno, y hasta ahora, recién hace poco, empezamos a producir. Digamos, después que pasamos por varias administraciones fallidas, primero y principal, el dueño de Rux Josefa nos dejó a todos en la calle, y bueno, y después desde ahí, siempre tuvimos en la cabeza empezar a autogestionarnos mediante una cooperativa de trabajo. Ahora, ¿y cómo es dormir en tu lugar de trabajo? Porque obviamente ustedes no tienen habitaciones, no tienen camas, duermen más o menos donde encuentran un lugar que sea cómodo. Así es, sí, en donde encontramos un lugar cómodo, ahí es en donde nos instalamos y nos quedamos acá, como te contábamos, que nosotros nos quedábamos acá a dormir por el tema del viático. Era un gasto más, así que decidimos directamente quedarnos acá en resguardo de nuestro puesto laboral. Porque hay que decirlo, Luli, muchas veces no tenían ni siquiera dinero, al ser una cooperativa y tienen salarios muy bajos, ni siquiera tenían dinero para cargar la sube. Diego, esa era la situación. ¿Quiere decir algo con respecto a esto? Que es todo lo que está bien en este caso, digamos. Esto que estamos compartiendo, yo no suelo decir esto, pero es todo lo que está bien. Es decir, por supuesto a partir de una defraudación, a partir de directamente un acto de irresponsabilidad total por parte del ex dueño, pero a partir de ese momento, los trabajadores poniendo en el centro de la situación la dignidad del trabajo, poniendo el trabajo en equipo, cooperativo. Decía recién Florencia, la directora técnica de ahí del laboratorio, nos cayó la idea del CONICET. Bueno, afortunadamente cayó esa idea y cayó porque obviamente, digo, hay quienes están pensando en el desarrollo nacional, en justamente esa dignidad del trabajo, en que la ciencia tiene que articular con el sector de empleo en la Argentina y que la ciencia es hoy el principal promotor de los puestos de empleo en todo el mundo y también debiera hacerlo en la Argentina. Por eso cuando se atenta contra la ciencia, se le está pegando de lleno a todo el sector social, ¿no? Entonces, digo, subrayar esto nada más. Es todo lo que está bien en esta situación y por supuesto, nada, me parece que en gran medida, en lo que está a nuestro alcance, ayudar para que esto termine teniendo un desarrollo importante, sin ninguna duda, además de una contribución enorme en este contexto, justamente para aquellos que van a necesitar este test, Diego. Exactamente, es trabajo para argentinos, es industria nacional y sobre todo, menor costo y menor precio para el consumidor. Además, es lo importante. Estabas escuchando lo que decía Julián, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es totalmente novedoso que una empresa recuperada se ponga a trabajar directamente con científicos argentinos, con una empresa también público-privada, con inversiones privadas. Esto no se desarrolló a través de subsidios, sino directamente a través de poner en contacto distintos puntos de la industria nacional con desarrollo de la ciencia nacional también. Así que efectivamente sí, es totalmente innovador y nosotros, en términos de lo que nos ayuda, nos ayuda poder vender, básicamente. Actualmente, todo nuestro sueldo depende de lo que producimos y de lo que podemos vender. Actualmente, alcohol en gel y solución sanicitante. ¿También hacen barbijos? También lo que hacemos es distribuir barbijos a través de un operador logístico. Y sí, básicamente lo que actualmente nos ayuda tiene que ver con eso. Te agradecemos por tu trabajo ahí. También le agradecemos a Florencia y a todo el equipo que trabaja en esta cooperativa. Y ojalá les vaya muy bien, ojalá vendan mucho para poder seguir en pie, no solamente en este contexto, sino en los próximos años. Gracias.